¿Qué tal amigos? Y continuamos aquí con las canciones Banda Mariachi Le vamos a cantar esta bonita canción bajo las cámaras de mi compa Paco Se llama OK y dice así OK, ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero di un poco más que tú OK, yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos falta por respeto Y nos equivocamos tú y yo Los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le embarramos, dime Cuando fracasamos Porque nos costaba tanto Solo ser sinceros Porque yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos fallamos Y cuando le embarramos, mija Chiquita Imperio Cuando le embarramos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto Porque nos costaba tanto ¿Por qué nos costaba tanto Solo ser sinceros? Que te cuesta ser parrón también, si los dos fallamos O que yo te acepto mi error, que te cuesta ser parrón también, si los dos fallamos Ok, Imperio